Buenas tardes amigos que se informan a través de la página de Actualidad con Dino Andino. Nos encontramos en este momento con el periodista Oscar García Vallecillo, ex presentador de Noticias 12 de Canal 12. Él ha iniciado hace dos meses prácticamente una demanda laboral en contra de la empresa operadora de Canal 12 Nicavisión S.A. Ha causado bastante revuelo en las redes sociales porque sabemos que Canal 12 está sufriendo un embargo de parte de la DGI por dos reparos fiscales que suman en total 28 millones de Córdobas. Vamos a conversar con Oscar para saber cómo ha avanzado este proceso que ya tiene dos meses desde que se inició. Oscar, ¿cuál es la situación de esta demanda laboral? ¿Cómo fue toda esta situación? Sabemos que renunciaste el 31 de julio de Canal 12. Bueno, el proceso pues avanza. Esto no tiene que ver, no tiene ribetes políticos como se le ha querido dar porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo empecé el proceso en el Ministerio del Trabajo el 4 de agosto. Pasó agosto, bueno, hubo resolución el 11 de mismo agosto y esto te dice pues que las cosas están separadas una de la otra, que es como debería verse. Entonces, lo mío fue pasando y pasando el tiempo, se les mandó a que me pagaran y no me pagaron, entonces estuve pensando qué hacer y después decidí proceder por la vía judicial. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son derechos humanos y tiene que verse desde esa perspectiva. Ahora, este proceso sabemos que ya lleva varios días y ha pasado de resolución a resolución. ¿Qué mandó el Ministerio del Trabajo a Canal 12? El Ministerio del Trabajo le mandó, le mandató o resolvió que me pagaran mis prestaciones sociales, pero pasó el tiempo y no, pues no, ni siquiera se me llamó. Y luego vino ese otro caso que tiene la empresa con la DGI, en la cual yo no tengo nada que ver porque yo no soy la DGI. Lo mío es muy, muy aparte. Entonces vino ese proceso, más bien me afligió a mí, porque si le pagan, o sea, la deje y se cobra, ¿con qué me van a pagar a mí después? Y yo estuve meditando mucho. Si hacerlo, ¿cómo hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? Y entonces, después llegué a la conclusión que debía hacerlo, pues porque el tiempo pasaba. ¿Era el momento? Tal vez, para unos puede ser que tal vez sí, para otros que no, pero ya, y mis derechos laborales, ¿qué voy a hacer con ellos? Ahora, hay una especulación sobre las cifras, se divulgó inicialmente que eran 7 millones de Córdobas, ¿cómo se llegó a ese cálculo o está erróneo ese cálculo? El cálculo sobre la demanda está en base a la ley, pero el monto se va a conocer en la audiencia. Pero quiero que sepan que lo calculado es lo que dice la ley, o cómo tiene que hacerse. O sea, no voy a estar inventando cálculos o alguien me va a inventar cálculos para molestar a nadie, es solamente hacerlo en base a mis derechos. Oscar, vos también mencionabas en tus redes sociales que había o que nunca te pagaron aguinaldo ni tenías derecho a vacaciones. ¿Cómo sucedió esto? Hubo pago de aguinaldo en algunos años, otros años no. ¿Y cuál era la excusa del canal para no pagar ese pago? O sea, para no pagarte la guinaldo. Una excusa que no tenía derecho. ¿Ya? Pero qué trabajador no tiene derecho a esas prestaciones sociales. Ahora que continúa, van a juicio, tengo entendido, el día viernes o jueves. Audiencia el día viernes. Así es, vamos a audiencia. ¿Y el monto entonces todavía no está definido según los demás? En la demanda ya está, pero hay que esperar el viernes a que se dé a conocer ahí. ¿No se ha comunicado con vos el canal, la dirección del canal, para llegar a un acuerdo y pagarte este dinero? Si se hubieran comunicado, no estuviéramos en esto. Pero si se hizo caso omiso a lo que el Ministerio del Trabajo mandató desde el 11 de agosto, no sé, ¿qué voy a estar esperando? Ahora, se ha especulado de que esto tiene ribetes políticos por lo que está sucediendo del embargo y todo eso. Dicen que Oscar en las redes sociales está haciendo caso o es un operario del régimen. ¿Qué pasa? Lindo operario del régimen. ¿Vos crees que Daniel Ortega me necesita ahí en su fila si tiene un montón de gente que le trabaja? Además, un operario político. Un operario político porque no sirve a los fines de quién. Si el periodista debe servir a los fines del público en general. No hacer activismo político. No me veo yo haciendo activismo político para el Frente Sandinista. No me veo haciendo activismo político para la Alianza Cívica o para los otros grupos o para los partidos políticos. Que activismo político lo haga el periodista que quiere hacerlo. Yo no. Lo único que estoy haciendo en esto es pidiendo que se respeten mis derechos humanos en el caso de los derechos laborales. Únicamente. La gente tiene que entender eso porque si determinados grupos de la sociedad, bastantes por cierto, han pedido respeto a los derechos humanos, ¿por qué me vienen a decir a mí que por pedir respeto a mis derechos laborales estoy yéndome a favor de determinado sector político del país? ¿Ya? Doble moral. ¿Qué te ha explicado tu abogada en el caso de que el canal tiene las cuentas embargadas y los bienes? ¿Cómo sería el pago si se llegara a solucionar esto? Bueno, de alguna forma se tiene que hacer. ¿Ya? De alguna forma se tiene que hacer porque la gente, en mi caso, pues no quisiera llegar a estos puntos de andar explicando. Y ciertamente hay razón por parte de la población en querer una explicación a ello. Sin embargo, la gente tiene que saber también que este no fue un proceso que empezó cuando la DGI le cayó a la empresa. Este fue un proceso que yo lo inicié meses antes, mes y medio exactamente antes de esto. Entonces, antes de todo esto yo anduve solo, haciéndolo. El ministerio resolvió a mi favor, la empresa apeló, el ministerio resolvió definitivamente y dijo hasta aquí llega el proceso administrativo. ¿Por qué en esos momentos no se dijo nada? Sencillamente yo no quería decir nada porque esto no es bonito andar pidiendo el cumplimiento de tus derechos porque en determinado momento te miras como mendigando lo que son tus derechos o sobre tus derechos cuando no debería ser así. Ahora, la gente me dice, pero ¿por qué te estás prestando a esto? ¿por qué al otro? ¿Por qué no miran a otra parte? ¿Quién es la víctima aquí? Me ponen como que si yo fuera victimario. Aquí tenemos que ser claros y francos cuando tenemos una responsabilidad o adquirimos responsabilidades por las responsabilidades. Hay que cumplirlas. Y en mi caso estuve pensándolo, meditándolo muchísimo. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Si no lo hago, qué? ¿Y si lo hago, qué va a pasar? ¿Vos crees que yo no pasé varios días y a vos te consta? Porque fueron pocas las personas a las que les dije, me está sucediendo esto. Pocas las personas, colegas, amigos, que sabían que yo tenía un proceso en la vía administrativa, en el Ministerio del Trabajo. Sí, varios lo sabíamos. Y no sabíamos lo que me venía. Claro que sabíamos. Pero, gracias a Dios que se lo conté a varios colegas antes de eso. Porque si no, muchos colegas también estuvieran pensando al revés. Escuchábamos las declaraciones de Óscar García Vallecillo referente a la demanda laboral que inició en contra de Nica Visión S.A. por el pago de sus prestaciones sociales. Si les continúe informándose con nosotros, recuerde visitar nuestra web actualidadcondinoandino.com Gracias. 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 Gracias.